Ángel, que se está colocando el micro, que me parece que es esta cosa difícil hoy, ¿no? Es que me está pasando una de cosas hoy, señores. Bienvenidos, por cierto, a tinto de verano. Hoy no es el día, Elsa. Desde primera hora, cuando uno se levanta de la cama y sale con la pata izquierda, porque hoy ni tenemos piernas, tenemos patas izquierdas, al final todo el día va extraño, va raro. Mira, te llamas Elsa Martínez. Yo soy el Sita, porque hoy nos gusta, de vez en cuando cambiamos los roles, tampoco está mal. Bueno, muy buenas tardes a todos desde aquí, desde Parque Rioja. Y si estáis viendo esta grabación, muy buenas noches a todos los que están viéndonos desde casa a eso de las 10 de la noche, hasta las 11 y media, tinto de verano. ¿Qué tienes? Ahora, que se me había metido un pelo, ¿no ves cómo? Hoy no es el día. Nadie sabe lo que puede ocurrir en esta hora y media de programa, pero vamos a intentar por lo menos soportarlo. Día, por cierto, caluroso y día perfecto para qué? Para pasear por un centro comercial, ¿no? Sí. Además, vamos a recordar que estamos en plenas rebajas, con lo que si queréis encontrar la ganguita de estos últimos días, pues oye, pasaros por aquí, que seguro que encontráis algo. Hay muchísimas cosas. Esperemos que sí. Bueno, pues en Parque Rioja, como cada jueves, hoy es día 12, 12 de julio, cada jueves de julio vamos a estar en esta fuentecita, en este ambiente, con este aire acondicionado, con este olor a palomitas, incluso a comida de los restaurantes, pero que se está muy a gusto. Ángel, por cierto, ¿has dicho cuántos programas llevamos hoy? Pues hoy exactamente llevamos 5 programas. Lo diremos hasta el 10. El día a 10 ya perderemos la fuente. 5 programas de Tinto de Verano 2007, programa ya casi abuelito de TVR. Si TVR cumplimos 10 años, recordar este 2007. Tinto de Verano, llevamos 6 temporadas realizando este programa fresquito. Y eso se nota, ¿eh? Por todos los correos que recibimos, por todas las llamadas que recibimos, se nota ese calorcito de la gente. Y por la audiencia. Y por la audiencia. Y por la audiencia. Fiel a Tinto de Verano. Bueno, sí, sí, sí. Además, lo bueno de la audiencia es que, claro, les vamos a presentar qué tenemos a lo largo de este programa y yo creo que todo es más que interesante. Vamos a comenzar hablando de varias páginas web, dos páginas web exactamente, y un blog, porque hoy nos vamos a mover en la movida riojana en cuanto a la música y a la diversión, ¿eh? Porque vamos a hablar de jaleorriojano.com. Vamos a hablar con uno de los creadores de esta página web. Vamos a conocerla para que todo el mundo, cualquier cosa que quiera ver, que quiera poner mensajes en cuanto a la música se refiera, pues tiene su rinconcito ahí. Y si hablamos antes de veteranía, ya lo están consiguiendo nuestros trucos de magia. Si ya han seguido estos días el programa, verán ustedes que la primera publicidad suele ser más o menos, les mostramos un truco de magia y para que luego se puedan hacer sus amiguetes y, no sé, ardear un poquito de... Bueno, son un poquito chulos, pues a la vuelta les contamos cómo hacerlo. Vemos ahí las entrañas del truco. Las entrañas, se las sacamos, las comemos y lo vamos a ver vosotros. Bueno, imagínate, yo pienso en los pobres peregrinos que hoy, un día como hoy, el calor que ha habido durante todo el día, ni una sola nube, pues que estén haciendo el camino de Santiago. Seguramente que han sudado y bien. Bueno, pues nos hemos acercado hasta ese lugar donde pasan todos los peregrinos aquí por Logroño. Un punto importantísimo, además, ¿eh? Muy importante, en La Rioja vamos a acercarnos hasta el albergue para conocer curiosidades y cómo van cada etapa del peregrinaje hacia Santiago de Compostela. Y mira que en este camino de Santiago se pueden hacer fotografías chulísimas. Bueno, pues también tenemos hoy en nuestro concurso la foto del verano de Fotocenter. Estamos recibiendo muchas, queremos recibir todavía muchísimas más porque el verano es muy largo y hay muchas cosas que fotografiar. Y se pueden ganar una cámara impresionante, una cámara Olympus. Luego de ahí iremos cómo, iremos la dirección y mostraremos las dos elegidas para hoy. Estamos en la fuente del Centro Comercial Al Campo, dentro. Bueno, justamente enfrente, tú lo ves, justamente enfrente vemos que pone Abaco, 14 cines. Aquí, por ejemplo, están los cines Abaco. Y mañana viernes, lo que estamos seguros, que los Abaco, los demás cines de toda España, incluso del mundo, estrenarán esa película que muchos niños y muchos mayores están deseando ver, la magia de Harry Potter. Pero no solo en los cines se puede ver películas, sino que hay iniciativas como el Ayuntamiento que lleva el cine a los barrios. Bueno, pues nuestra compañera se ha desplazado a otro de ellos, la semana pasada ya lo hizo. Y esta vez vamos a hablar, vamos a ver la película de Charlie y la fábrica de chocolate. Yo creo que a los niños esta les ha gustado especialmente, por lo que al mundo dulce se refiere. Un hombre, un humorista que ya lleva tiempo en esto del humor, comenzaba como nuevo cómico en la Paramount Comedy. El hombre que salía con un cubito de hielo en la mano, entraba al escenario y decía... Esto solamente es para romper el hielo. Bueno, pues después de ahí fue avanzando, ha estado en diferentes programas, en Antena 3, en Tele 5 y en este instante está en un programa de 4, si no me equivoco, haciendo de científico. Él se llama Flippy. Igual pone el nombre alguno todavía no cuaja, ya sabéis quién es Flippy, el de las gafas de pasta. Pues va a estar aquí, se va a venir también al centro comercial porque esta misma noche estará en Arnedo haciendo sus monólogos. Pero hoy le conoceremos no como personaje, sino como persona. Si tenemos tiempo de más, nos daremos una vueltita por allí. ¿Te parece que haremos el de rebajar? Sí, 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 una vueltita a ver qué hace la gente a estas horas de la tarde en un centro comercial. Por ejemplo. Señoras y señores. Aquí comienza Tinto de verano. Tinto de verano para el calor. Tinto sí señor. Tinto de verano para el calor. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Tinto de verano para el calor. De verdad que iniciativas hay muchísimas en La Rioja en cuanto a música, conciertos se refieren. Aunque algunos quieran decir que no, pero sí las hay. A ver los hay, los. Y muestra de ello es que nosotros, por ejemplo, cada lunes les vamos a dar muestra de uno de los conciertos que han acontecido en La Rioja. Que son muchos de verdad. Tenemos que elegir porque de verdad son muchos. Son muchos, son muchos. Bueno, pues muchos los conciertos y mucha la gente que también trabaja del otro lado para intentar justamente promocionar esto. Bueno, vamos a presentar a Víctor Zapata. Está con nosotros Víctor, muy buenas. Hola. Bueno, Víctor, muchos de vosotros, pues la gente de la música, estos de La Noche y demás, ya sabrán quién es Víctor. Pero vamos a intentar, vamos a intentar centrar, ¿vale? Hasta llegar a eso que decíamos antes, jaleorriojano.com, vamos a intentar centrar la entrevista comenzando por en qué trabajas y qué es lo que eres, ¿no? Pues básicamente trabajo como creativo en una agencia de publicidad, que llevamos cuatro años luchando un poquillo para desarrollar proyectos un poco más serios. Y lo que es un poquito, pues sabe cuarte a las necesidades del mercado y todas estas movidas que... Más tres, ¿es, no? Más tres. Más tres, ¿qué trabajáis? Comunicación. Tres. Somos tres socios. Sois tres socios. Ahí está la página web. Y justamente estamos viendo, bueno, pues vuestra página web en la cual que nos vamos a encontrar. Pues hay un pequeño muestrario de trabajos realizados y un poco de información sobre nuestra carrera en el mundo de la publicidad, de los tres. Hay un blog y hay una forma de ponerse en contacto con nosotros y cosillas para grabar. Para que conozcan un poco más a Más Tres y para si alguien tiene algún proyecto o algo que hacer, pues oye, ahí estáis abiertos, ¿no? Ahí estamos. ¿Tenéis principalmente clientes riojanos o ya os estáis abriendo a otras comunidades? Ahora con Internet no hay fronteras y nos llegan encargos de muchos sitios. Ahí estamos viendo hormigones rioja, por ejemplo, ¿no? Hay una pequeña muestra que tenemos que actualizar porque en estos cuatro años se ha incrementado un poquillo la cuestión de trabajos y tal, pero bueno, es una pequeña muestra de lo que somos capaces de hacer desde Más Tres, catálogos o empresas. Sin duda en las nuevas tecnologías hay que estar, bueno, ya no tan nuevas, porque ahora seguimos diciendo, yo creo que nos tenemos que quitar esa coletilla de las nuevas tecnologías. No, esto no son nuevas tecnologías, son el presente de las tecnologías que hay que estar. Y quien no está en Internet, casi no existe. Oye, ¿hay algún trabajo que os haya llamado especialmente la atención, especialmente atractivo para vosotros, para un diseñador gráfico? Bueno, casi todos los proyectos que cogemos son atractivos, tienen su atractivo. Y si no lo son, intentamos que lo sean. O sea, nuestro trabajo es una cosa creativa y pues siempre buscando la vuelta de tuerca necesaria para que nos guste nuestro trabajo y que nos siga gustando, claro. Bueno, pues ese es el trabajo que realiza Víctor con sus compañeros en Más Tres, pero es un hombre que no para, tú no paras. Eso me dice mi mujer. Está bien, enhorabuena. Que también ha realizado un disco fantástico, creo que todos hemos oído hablar de él, periódicos, televisiones, radios, la gente ya no sabe qué hacer por conseguir uno. Estoy hablando de ese disco, homenaje a Los Ramones, donde varios grupos riojanos han pedido su música, su voz, sus guitarras, para pedir un homenaje a todo. Pues es un proyecto un poco lo que comentaba antes, es un proyecto creativo que a lo mejor no hubiese interesado a ninguna entidad privada llevarlo a cabo, por no ser rentable económicamente o lo que sea, y es un proyecto que surgió y vimos la posibilidad de desarrollarlo a través de la idea.